Suerte Cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis mares Lerololololé Lerololololé Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que eres de las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen Tienes que llorar cuando te vayas Lerolololé 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 Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lerolololé 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 Sabes que Estoy a tus pies Lerolololé La felicidad Viene tu Hombre y tu piel Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes Mi vida Estoy hasta el cuello Por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes Mi vida Estoy hasta el cuello Por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto De la tr gordura Y a Houston Buenas tardes Buenas tardes Réalos Réalos S$% Levante Apocalipsa Pero